¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos. Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible. Que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es sólo una idea o sólo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que el camino a la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo al que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote que es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sea. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia. Siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días. Y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias. Pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer. Porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. Gracias.